Hola amigos, ¿qué tal? Aquí estamos con mi gorra, mi camiseta vieja y en el cuartel general de Borja Caponi, acá. Así que hoy vamos a hacer algunas reflexiones y por supuesto vamos a hablar de perros. ¿Qué ocurre con los perros? ¿Por qué hay tantos conflictos con ellos? Y sin más dilación, bienvenidos a Borja Caponi. Si me dejan estos, dilo tú, bienvenido, dilo tú. Bienvenidos a Borja Caponi Academy. Bueno, ¿y cuántos mensajes sigo recibiendo, verdad? ¿Cuántos mensajes de gente súper, súper desesperada con los perros? De verdad, para mí ya es algo cotidiano, es algo diario. Aparte hay algo que no se entiende, sí se entiende, ahora lo voy a explicar. Pero lo que no se entiende es si pudiendo cambiar la relación con nuestros animales, ¿por qué nos cuesta tanto y a veces somos tantos zudos? Esperamos la frase mágica, involucrarnos lo menos posible. Parece que yo voy a ir con una varita mágica a que el perro cambie sin uno cambiar. Cambia el humano, cambia el perro. Hay que entender el genotipo del carácter y por qué los perros hacen lo que hacen. Y eso es lo más importante, para poder comunicarte con un perro de la manera que ellos realmente necesitan. Y por eso no pararé, no pararé de decirlo, que el conflicto más grande que tenemos cuando llega el perro a nuestra vida es lo primero empezar a ver por todos los foros de perros, Facebook y donde sea, todo lo que se dice sobre cómo tener un perro equilibrado, cómo controlarle y sobre todo estos trucos, pautas, que todo el mundo es un erudito de los perros y no hacen más que confundir mucho más que sean consejos reales a favor de la madre naturaleza. Estamos intoxicados brutalmente con intentar aprender sin que nos enseñen, que hay gente que lo hace muy bien, que coincide mucho, pero claramente lo primero que hay que entender, que no paro de repetirlo una y otra vez, es el dichoso genotipo del carácter, la perronalidad del individuo. O sea que hay Golden Retrievers súper sumisitos, tranquilitos, y hay Golden Retrievers con muy mala leche, con muy mala leche más dominantes. Porque en toda la escala jerárquica de los perros hay alfa, hay beta, hay omegas, hay perros más activos, menos activos, que cada uno tiene un papel dentro de la manada. Y esto, si no lo llegamos a entender, o hay personajes por ahí que se hacen llamar profesionales, que dicen que esto es una falacia, no sé, no vamos a darle más vueltas, pues perjudica mucho a las relaciones con el perro. Porque pensamos que todas las razas, por ejemplo en el Border Collie, que es tan de moda, pensamos que todos los Border Collies son iguales. Y no, hay Border Collies muy dominantes y muy activos, y también hay Border Collies que he conocido súper tranquilos y sumisitos. Hay un montón de variantes dentro de la misma manada, evidentemente, no son robots todos iguales. Y cuando los perros tienen los mal llamados problemas de conducta, no podemos pensar ni pretender que es un paciente enfermo, simplemente es una mala relación con el animal. ¿Por qué? Porque no aprendimos su mente real desde que el perro entró en casa. Cuando el perro llega a la madurez sexual y va creciendo, se da cuenta a quién puede manejar y a quién no. Y el humano al final, al caer en el antropomorfismo, se lo toma personal, el humano cambia totalmente su energía, que es el estado de ánimo, y el perro se da cuenta de dónde está esa entrada para poder controlar al humano. O sea, que si el perro ladra a la puerta y tú vas como un loco gritando, cállate, no, 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 no se ha quedado llamando como un histérico o una histérica, el perro va a pensar que lo único que quieres es quitarle su rango de jerarquía. Y el perro automáticamente no va a querer. Por eso hay que aprender cómo interpretar lo que el perro siente. Y como siempre digo, esto al final es un teatro. Por eso lo más importante es saber enseñar al humano cómo meterse en la mente del perro y cómo hacer de perro humano. De eso va todo esto. Y por eso no me canso de decirlo. Tomar personal las acciones del perro, contribuyen a que el perro te vea inestable, inseguro, en alerta, con los neurotransmisores a flor de piel, con el estrés y el cortisol también a tope. Y el perro no te ve seguro. Por eso el estado de ánimo que tenemos que tener es un estado de ánimo, de confianza, de tranquilidad. Y al final, como digo siempre, hablar al perro lo más natural posible. Aquí, aquí. Y el perro te cree. Cuando uno deja de dar órdenes al perro, dichosas órdenes, que no hacen más que tener una sensación de falsa, del falso control, cuando tú dices al perro aquí, 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 con un toro como si fuera robótico, el perro te ve inestable. Es como si te digo, hola, ¿qué tal? Hola, 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 ¿estáis ahí? Hola, ven aquí, ven, ven, ven aquí, ven, ven. Parece que estoy desequilibrado. Y yo te digo, hola, amigo, ven aquí, te invito hoy a tomar una cerveza, te invito hoy a cenar, venga, vámonos. Y esa determinación, esa tranquilidad, hace que otro humano confíe en ti. Por eso, hay que ver al perro tal y como es. El perro tiene el cerebro apenas de un niño de un año de vida, ni de dos ni de tres, que ya es Einstein. Hay que entender que el perro tiene una mente cognitiva limitada a su evolución. Sí hay perros más primitivos y otros más avanzados, que podrían tener esa ligera conciencia, que sigo estudiando todo esto todos los días de mi vida. Sin embargo, lo importante ya no es el perro, sino es el humano. Genotipo del carácter, qué perro tenemos en casa, qué individuo, si es más dominante, menos, más, y nos va a intentar manipular mucho más, porque un perro dominante siempre va a intentar encontrar tu lado de inseguridad. Entonces, en cuanto el perro, por ejemplo, un cachorro que te ladra y te muerde, te tira de un pantalón o de la falda o de la camiseta, tú te pones demasiado cabreado, entras en un combate, pero no entras en que el perro sienta que humano no se les muerde. Si el humano se pone nervioso, el perro ya encuentra tu debilidad automáticamente y desde ahí se multiplica por mil sus ansias de querer dominarte. Por eso hay que entenderse uno mismo y saber que podemos estar capacitados para poder decirle al perro de una manera súper natural, no me muerdas porque si no te devuelvo el mordisco. Con técnica, no se pega, ni se grita, ni se castiga al perro. Hay que comunicarse de la manera más natural para ellos. Para eso, evidentemente, no se aprende ni en un foro, ni por el Facebook, ni con una frase. Hay que aprenderlo aquí, en sí. Es lo que hay y a quien le gusten los perros querrá experimentarlo realmente. A quien no, pues buscará un simple consejo absurdo que no sirve para nada. Y por eso no me canso de repetir que nosotros somos el problema para el animal. Cuando me llama la gente, como estamos intoxicados también con el programa y que luego la gente solamente llama casi todo el mundo, o sea, es raro que venga un cachorro, raro que me llame alguien con un cachorrito desde el principio. Es súper bonito, ¿no? Porque veo que las personas se interesan nada más el perro entrar en casa. Pero todos estos mitos y leyendas de que el perro hay que adiestrarlo al año, que absurdo, lo importante es entender que cuando el perro nace, automáticamente la mamá, que es la líder real de la manada, cuando el cachorro cumple tres, cuatro semanas o un mes, dos meses, ya cuando el perro le pega un bocado a la madre o intenta quitarle cualquier juguete o intenta ponerse por encima de ella, la madre, obviamente, le va a abinar, le va a gruñir como advertencia, si te pasas, te doy un topetazo. Esos son los códigos de los perros. Por eso mi trabajo es enseñar a los humanos los códigos reales de los perros. Todo lenguaje corporal que hay que entender. Nariz, ojos, orejas, pestañeo, pupila, lengua, jadeo, boca abierta, boca cerrada, miradas, expresión del prefrontal. Hay un montón de posiciones de la cara que llevo estudiando muchísimos años, y ya me las sé de memoria, si el perro te va a atacar, si no te va a atacar, si está más motivado, si no está motivado, si está más contento, si no está contento, si algo le afecta, lo que tú le afectas. Porque que no se nos olvide que nosotros siempre estamos en cambios hormonales constantes y eso al perro le afecta muchísimo. Por eso aquí se aprende a autogestionarse para no volver loco al perro y que el perro vea siempre que hay condicionantes humanos por todo, por todo, constantemente. O sea, que si el perro te mira a los ojos y tú le miras a los ojos, que es lo que hacemos siempre y es un gran error, y esto los adiestradores lo practican y lo que crean es una ansiedad y una depredación brutal, porque el perro cuando te mira y tú le devuelves la mirada ya hay una tensión. El perro sabe que provoca algo en ti. Nosotros se nos disparan los neurotransmisores y el perro ya sabe que consigue algo mirándote. Y nosotros no podemos ser un dispensador constante. Nosotros tenemos que crear las reglas para que el perro viva tranquilo. Y cuanto menos condicionantes, fijaros lo que os digo, cuanto menos condicionantes haya, más tranquilo vive. Y por eso al final me da un poco de tristeza ver que hay una confusión tremenda cuando me llaman con lo de malas pulgas. Siempre es lo mismo. Yo ya les intento explicar que evidentemente ya no soy el mismo, que eso fue una pequeña parte de mi vida, que ahora sé evidentemente muchísimo más, que lo explico más sencillo y que mis 30 años de experiencia te lo voy a explicar. Quiero que lo apliques en tan solo 3-4 sesiones. Si el humano no está convencido de lo que hace, o tiene demasiada carga de neurotransmisores, de endorfinas y de serotoninas y de dopaminas, cuando miramos al perro nos enganchamos tanto que somos incapaces de poder corregirlo. Corregirlo con técnica, como haríamos con un niño. Sin gritar, sin pegar, sin ponerse nervioso. Siempre intentando ser lo más tranquilo posible, pero determinante. Eso es lo más importante. Que sí, a veces se nos llevan los nervios, porque queremos que el perro obedezca a la primera. Y los perros son perros. Por eso la clave de todo es no tomarlo personal. Porque en ese momento se dispara toda nuestra mente, todas nuestras hormonas, nos da una rabia brutal no poder conseguirlo y acabamos fastidiando al perro y a nosotros mismos. Es la realidad, lo veo todos los días. Pero insisto, estamos intoxicados con la tele, solo llamamos casi todo el mundo cuando ya estamos en el ultimátum, que eso es el error brutal, garrafal. Hay que aprender de perros nada más entra en casa. Sin embargo, no estamos concienciados para ello. Está de moda tener perros. Sin embargo, no está de moda. Aprender la mente del perro. Nada más entra en casa. Lo queremos hacer nosotros. Yo tuve otro perro. Yo tuve un pastor alemán también. Y era muy fácil porque este me salió así. Amigos míos, la verdad es que estamos súper obsoletos. Hay mogollón de información por todos los sitios. Y yo desde aquí humildemente intento practicar la madre natura a la perfección. Y, amigos míos, que sepáis que yo llevo un sacrificio tremendo durante muchos años, día y noche, limpiando, fregando, consiguiendo los clientes para poder pagar el alquiler, la luz, el internet, el agua, el pienso de los perros, mi comida, dos o tres tonterías. Yo no me compro nada. Llevo una lucha muy, muy, muy grande a mis espaldas. Que sepáis que no soy multimillonario como gente piensa. Evidentemente no, yo vivo al día. ¿Pero por qué la gente lo piensa? Porque como me asocian también con César Millán, porque me ven en la tele y estamos ahí como juntos, muchísima gente, interpreta que yo también viviré fuera, que no coger el teléfono, que será algo muy complicado de poder dar conmigo. En cambio hay mucha gente que sencillamente tiene curiosidad y aplica el sentido común y me busca y me encuentre, evidentemente. Y ya para ir terminando, la verdad que me da mucha pena que sigamos aún con este trajín de protectoras, de gente que se quita al perro del medio. Hay muchos vídeos en el canal increíbles que deberían de tener, la verdad, que muchísimas más reproducciones, como si yo en de cuero blanco, el perro que nunca tendría. Un montón de toda mi historia, un montón de tesis increíbles, de tesis brutal, de mis años de experiencia estudiando a los perros día y noche sin parar. Esto no es un camino de rosas. Mucha gente que piensa ¡Ah, qué bonito tener, qué bien vives en el campo con un montón de perros! Esto es muy difícil, es un sacrificio tremendo. Casi no tengo vida, es la verdad. Y son muchos años en mis espaldas y casi sin ayuda de nadie. Es la realidad. Y bueno, de verdad que cuando sigues viendo la cantidad de abandonos, la cantidad de mensajes de personas desesperadas, ¡Oiga, me llama, me contrata, te enseño en tres o cuatro días! Y vas a flipar, ¿no? Claramente hay que hacer caso, hay que cambiar. Porque lo que ocurre es que el humano estamos tan intoxicados de ¡Cámbiame al perro, pero yo no hago nada! ¡Cámbiame al perro, pero yo no hago nada! ¡No! Es que así no va. No se adiestra al perro y tú te comportas de la misma manera. No es un robot, no es un muñeco. Hay que aprender la mente del animal fantástica, fácil, fácil. Evidentemente, que te la explico súper fácil, porque al final tampoco tiene tanta complicación. La complicación es cuando intentamos y pretendemos que el perro razone como una persona adulta. Repito, ahí empiezan los problemas. Este perro es un cabronazo, este perro no sé cuánto, este perro joder, está loco. Ni está loco, ni es nada de lo que decimos. Por eso digo en mis clases que hay que comunicar de la manera correcta y hablar de la manera correcta con el argumentario real. No se adjetiva al perro, no se castiga al perro, no pretendemos que es un ser adulto, es un animal. No es tu hijo, ni es tu bebé, es un perro, es un depredador, es un cánido, luego es la raza y al final es el nombre, como decíamos en los programas. Animal, perro, raza, no. Hay que verlo en ese orden. Bueno, un montón de cosas que explicar, no me quiero enrollar más en este vídeo, se hace largo después, pero es una pena que aún haya tantísimos abandonos, pero sí es una pena que la información que hay es absurda sobre la ansiedad por separación, trucos de baratita que no valen nada y además recomplicando las cosas. Os aseguro que es todo mucho más fácil, mucho más fácil. Desde aquí hago un llamamiento a la cordura, al amor por los perros que yo llevo tantos años dedicándome a esto en cuerpo y alma y ya no soy un niño. Ya paso, ya paso algunos añetes y seguimos igual, seguimos igual, seguimos igual o no sé si peor. Es todo mucho más fácil. No seas soberbio y date cuenta que si tu perro pudiese razonar, lo primero que te diría es humano, aprende mi mente para poder entenderme. Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa y no le abandones. Chao, nos vemos. ¡Gracias!